¿Cómo cargar un programa a una board Arduino utilizando el Simul IDE? En este caso, supongamos que queremos utilizar un Arduino Mega y vamos a programarla con el programa más simple que es el de prender y apagar un LED a intervalos determinados de tiempo. Para eso utilizamos el ejemplo base que trae el IDE de Arduino, el Blink. En el Simul IDE, el microcontrolador tiene la opción de cargarle el firmware. Hay algunos ejemplos en los que en esta área que se encuentra acá, en esta zona, colocan un código y lo compilan. La verdad, en la versión que estoy utilizando, que es la 0312, no me ha funcionado muy bien. Entonces prefiero cargar el programa directamente desde el código hexadecimal que se produce cuando hago la compilación de un programa. Tengo este ejemplo, voy a guardarlo, el ejemplo Blink, que es el más básico, digamos que en el escritorio. Y realizo la compilación del programa. Para poder nosotros obtener todo este texto que está acá abajo, es importante que hagamos modificaciones en las preferencias de nuestro programa. que hay que colocar allí, que muestre la salida detallada mientras compila y también mientras subo. De esa forma, nosotros vamos a poder ver toda la información que aparece acá. Si no seleccionamos esos valores, observen lo que sucede. Compilo y la información que está allí es demasiado escasa. Nuevamente, activo estas dos casillas. Al compilar, me aparece una información bastante extensa de la compilación. ¿Qué me interesa de esta información? Me interesa saber en dónde queda el archivo hexadecimal que se produce cuando hago la compilación de mi programa. El entorno de Arduino ubica el archivo hexadecimal en una posición arbitraria. Para conocer esa posición, es necesario que tengamos este texto al finalizar la compilación. Si exploramos un poco, podemos encontrar, como en este caso, una ruta en la que el compilador me está diciendo dónde quedó el archivo hexadecimal producto de la compilación. Entonces, cuando quiero hacer la simulación en el Simul IDE, si doy clic derecho sobre el microcontrolador que está en el simulador, encontramos aquí la opción Cargar firmware. Aquí vamos a buscar un archivo hexadecimal. Mi entorno Arduino me está diciendo que está en esta posición. Users, el nombre del usuario, AppData, Local, Temp y el código. Entonces, voy a buscarlo. Usuarios, Tearias, AppData. Es importante que tengamos activo el visualizar carpetas y archivos ocultos. Local, Temp. Temp. Y aquí dice ArduinoWheel 764552. Y después de eso, BlinkInno.exe. Aquí está mi archivo. Le doy a abrir. Ya está cargado en el Simul IDE y ahí lo puedo simular. Pues observen que es un programa que enciende y apaga el LED de la board cada cierto tiempo. Pero, ¿qué sucede si nosotros deseamos ubicar este archivo en una posición un poco más cómoda, más fácil de encontrar? Ya que cada vez que se hace una compilación con un proyecto diferente de Arduino, esta localización va a cambiar. Para ello, hacemos lo siguiente. Venimos a Archivo, Preferencias. Y en la parte de más abajo, aquí como en letra gris, aparece esto. Preferences.txt Damos clic ahí. Y se me abre la carpeta donde se encuentra este archivo. Este archivo es el archivo de Preferencias y de Configuración del compilador. Lo abrimos. Y aquí encontramos un montón de configuraciones que trae el entorno de desarrollo. Vamos a agregar una línea nueva para que la compilación que se haga cada vez que yo estoy trabajando con el entorno del IDE de Arduino, quede en un lugar puntual. Que me quede fácil de poder acceder a él cada vez que estoy haciendo una simulación. ¿Cómo se haría? Agregamos esta línea de código. build.path igual. Lo que está en este lado, es la ruta que escogemos para que en ese lugar quede nuestro archivo hexadecimal producto de la compilación. De esta manera, cada vez que yo quiera programar mi board Arduino en el simul IDE, lo que tengo que hacer es venir a esta ubicación y cargar el hexadecimal en el simulador. Ustedes pueden, obviamente, escoger cualquier ubicación que deseen para ese fin. Entonces, tomamos esta sentencia y la podemos pegar en cualquier lugar. Voy a pegarla aquí de segundo lugar. Es importante que este archivo lo guardemos solamente cuando tenemos el entorno de desarrollo de Arduino cerrado. Si lo guardamos con el entorno de desarrollo de Arduino abierto, los cambios no van a tener efecto. Cierro mi entorno, me quedo solamente con el preference.txt, cuando verifico aquí abajo que no tenga ninguna ventana de Arduino abierta y le doy guardar. Si nuevamente vuelvo a abrir mi proyecto y realizo la respectiva compilación, nos vamos a dar cuenta que el resultado de la compilación ubica el archivo hexadecimal en la carpeta que nosotros hemos definido para ese fin. Ahora queda mucho más fácil cargar el firmware, ya que no hay que buscar en una ruta demasiado extensa el programa. Observen cómo ahora está allí. Entonces, de esa manera ustedes pueden modificar el compilador de Arduino para que el archivo hexadecimal quede en una ubicación fija y nos sea más fácil cargar el firmware en el simul IDE. Esta técnica se puede utilizar tanto para el simul IDE como para otros simuladores como el Proteus. ¡Gracias! ¡Gracias!